¿Qué tal gente? Vengo a presentaros el nuevo vídeo de hoy, ¿vale? Otro videíto, estoy subiendo vídeos cada dos días Aquí tenía otro nuevo de, seguimos con la beta de Modern Warfare 2 Que sabéis que estoy viciadísimo Por cierto, cuando estoy grabando esta intro ya acaba la beta en 5 horas Así que bueno, me he grabado unas cuantas partidas Dadle un me gusta a este vídeo, gente, para que suba más partiditas Que os ayude un montón a crecer, a que el canal crezca y llegue gente nueva Que le vamos a dar muchísima caña, como ya sabéis, a este juegazo que ya lo tengo reservado Y a Warzone 2.0 cuando salga, ¿vale? En directo, en Twitch, sígueme en Twitch, suscríbete, sígueme en TikTok Que estoy subiendo muchos clips, todo en la descripción, gente, todos los enlaces No me quiero enrollar mucho, que luego me enrollo como las persianas y dura la intro un montón de tiempo Gente, hoy os traigo tercera partidita de la beta Con un frango que se llama Lovewood, creo Es como un Winchester que es increíble, sobre todo cuando da en la mocha Porque cuando da en el pecho hace muchos gilmarkers Pero bueno, de tiro en la cabeza, mata de una, obviamente Y nos hacemos una cantidad de quicks y de jugadas épicas que flipas Familia, lo dicho, dame un me gustilla, suscríbete si eres nuevo Os dejo con la partidita, no me enrollo más Si os quiere, y nos vemos en la siguiente Chao, chao, disfrutan Vaya, me va a pasar a lo mejor Uff, explicado, ¿eh? Y se la lleva Mierda No se la lleva de milagro Recarga, recarga Quiero ser un pro en este juego con el franco Venga, a tu casa Ahí están apareciendo en C, ¿eh? Cubito de munición, recargamos Están apareciendo aquí Mísil de crucero aliado Eh, ¿cómo no me da? Lo sabía Vaya tiraco que se ha llevado Nuestro olvido pepilló El enemigo tiene bravo No es la que se están llevando a esto con el franco, ¿eh? Gente, cómo me está gustando este juego, la verdad Vienen por arriba, rápido No es buena idea ponerse a recarga aquí ahora La verdad Vale, voy a dar la vuelta por aquí Vienen por aquí, sí que me voy a poner la Fennec Tiene uno aquí ¿Se la ha llevado, gran? No sé ni cómo siente la mitad del edificio de esto Correntilla Una combinación de chavo-arma, ¿eh? Me lo he sacado, Luvetol, ¿eh? Aquí me estoy metiendo en la boca del lobo, ¿eh? Me van a matar, pero bueno Esta es mi meta Estoy pasadísimo ahora, gente Tomo Charlie, tiro Luvetol Rápido, rápido Eso no sé lo que hace, la verdad A ver si me carga alguno con este No me carga a nadie, tío No sabéis ni qué era Gente, es la primera vez que me saco la racha ¡No! Por detrás, tío Bueno, buena rachilla, ¿eh? Buena rachilla, gente Me gusta, me gusta Joder, tío La primera vez que me sacó Luvetol Y no sabía qué cojones era Ah, mira, está Ah, que se queda por aquella zona ¡Qué grande! Se queda por aquella zona, gente Perfecto Pero cálcate a alguien, bitch Mantén para... Ah, para proteger esta ubicación ¡Qué guapo, gente! Toma, crack Puedo decirle que vaya para un sitio o para otro Vente para acá Mmm Están ahí haciendo press fire, tío A ver si se nos carga Luvetol Esa es Esa es La autorretilla por aquí Que luego ni la uso ¡Súbate! Recargamos ¿Cómo que hay por detrás? Bueno, por detrás no, no, por aquí Esa es Te lo remato yo, torretilla King Marker Muerto ¡No! Me sale otro, tío Viene por aquí Viene, viene, viene por aquí Viene, viene por allá Qué cojones, ¿eh? Había otro, tío ¡Pero Dios mío! ¡Qué monchazo, loco! ¡Ah, tío! ¡Qué mal! El enemigo está cerca Te lo dije Te lo dije en Marker ¿No me pasa? No Joder, me estoy comiendo esa mierda dos ratos A ver si puedo recargar tranquilo Lo malo es que tarda muchísimo en recargar ¡Mmm! No aseguréis nada, hombre Va, he hecho la animación de pegar Pero ese se la ha llevado también Finísima, ¿eh? Hola, ¿alguien por aquí? Nadie Bueno, gente Partidón, ¿eh? Partidón con el rifle Bastante buena ¿Cómo hemos quedado? Ah, nos pondrán las muertes Creo que no está en positivo, ¿eh? Alguna cayó con la Fennec No os voy a engañar Pero vaya Quicks Y vaya Locura de partida, ¿eh? Chau